¿Quién tiene estas y más dudas al respecto, aunado del dolor que siente por haberse despedido de su hijo? Es don Octavio Pérez. Buenas tardes y un abrazo, don Octavio, de nueva cuenta. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo a usted. Don Octavio, ya hable con usted yo dos ocasiones el día de hoy, pero en este programa no lo hemos hecho. Yo quiero saber, dígame por favor, de manera frontal, ¿quién asesinó a su hijo? De manera frontal, lógico, la policía, ahí se ve todo, está claro, claro, como lo está pasando, claro que ellos fueron, obviamente, y estoy muy inmunado, ya hable para ver contigo, acabo de pedir un reportero ahorita de ustedes, que es lo primero que venía a entrevistar y la primera primera que venía a ustedes, lo que yo quiero es justicia, está más claro que el agua. Así, ellos quieren sembrar, ellos sembraron todo esto, lo quieren proteger, eso es todo, pero como se olvida tu reportero, que me hicieron con la persona equivocada, yo no soy para qué persona, que me hicieron con la persona equivocada, y lo van a pasar muy caro, desde arriba hasta abajo, sin caigan. Don Octavio Pérez, ¿por qué la policía de Coautitlán, Iscali, entra a una zona federal, y por qué se ensaña con su hijo, por qué lo asesina? Porque son gente que no están preparados para eso, ellos son policías de pueblo, no federales, si son federales, si hubieran una postura de la Guardia Nacional, no son preparados para ellos, son gente inesta, ignorante, no saben lo que hicieron, ellos se tuvieron amigos porque lo querían robar y secuestrar a fuerza, es lógico, lo querían levantar, luego luego se ve, lo querían la camioneta sospechosa, yendo, que la camioneta es una cosa sentosa, pero contiene la fuerza a él, tanto tú como yo, como cualquier mexicano, ¿no? y ellos se ensañaron, mi hijo venía con las, con las cosas, con las que nos vinieron abajo, con música, totalmente dando la cara, sabían quién era, obviamente, no fue el momento de que empiezan a perseguirlo, obviamente que mi hijo sabían, sabían que era un chabajo que venía manejando, ¿no? y en la mano pero antes así no está ni nada, ni menos que esto de dentro. Yo estoy pidiendo al chavo que no mames, también pendejos, que me seas una persona equivocada. Te lo digo, no sé, estoy en el pie por mi hijo, nada más, nada más por eso. Por supuesto. Y te lo digo una cosa, Gustavo, que tiene que hacer justicia. Y la gente me apoya, y tengo gente que me apoya. Y lo voy a hacer bien, para no verlos a esos inferiores, que están en la red. Espero que sean justicia legal. Los inferiores, los inferiores, los inferiores, los inferiores, los inferiores, los inferiores, los inferiores. Aquí estamos pendientes. Así es, don Octavio, buenas tardes. Entendemos su dolor, lo sentimos muchísimo. Los saluda Mónica Noguera, don Octavio. Y parte fundamental de lo que usted está diciendo en esta información es el calibre de la bala. Versiones oficiales, por parte de la Fiscalía del Estado de México mencionan que es un 3.80, el calibre. ¿Es distinta la bala que lamentablemente mata a su hijo, don Octavio? No, las balas 9 milímetros y 3.80 son muy parecidas. Yo uso armas toda mi vida, ¿por qué? Porque a mis papás les gustaban, siempre les gustó defendernos, y siempre les gustó. O sea, nosotros no podemos traer armas de 3.80, porque estos gente sigue la 9 milímetros, 3.567 manos, y esas pistolas la puede traer el ejército, y nos puede traer los policías. Nosotros usamos armas de 3.80 para abajo, y tenemos permisos, y sabemos qué hay que comprarla en la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso es ilegal. Y me dicen, digo, es un hombre que llegó a mi hijo, que me fui yo, pero en ese momento ellos le dispararon y lo mataron. Obviamente, encontraron esa arma ahí y se la pusieron. Pero el tío que tiene mi hijo, no es de 3.80, es 9 milímetros. Don Octavio, ahora, oficialmente también ellos mencionan que la bala viene de la parte de adelante, de la mano de su hijo. Otra versión viene, ¿es de atrás la bala? ¿Usted cuál es la que apoya? Yo la versión, como le damos, era ahí, los policías que se metieron lo mataron. Los policías que se metieron adentro del trozo, porque tenía control. Tenía acceso de velocidad, y en el momento que tiene control, se mete un policía y le dispara en la cabeza. Esa es la versión, esa es la versión. Real, que no se hagan con autodórica, porque aquí son las cosas. ¿Entienden? Así son las cosas. Le deben disparar al caso de la camioneta balanceada, y obviamente, en ese momento que se están bandidos, obviamente, sale, se meten por atrás y le disparan. Así fue. Encontraron esa arma, pero la arreglaron, la cagaron. ¿Por qué? Porque esa arma es 3.80, yo le pagué a una 9 milímetros. Ahora, si hubieran impuntado nada, le meten otra arma de ellos, que siempre traen armas de más, para hacer este tipo de cosas. Así te lo digo, los decorados que es este tipo de policía, siempre traen armas de más, para cualquier evento de esto, dejarla y montarla en el asunto de crimen. Se metieron con la persona equivocada, Mónica. Tengo de familia, de militares, de eso. Se metieron equivocadas de personas, te lo digo en serio. Don Octavio, preguntarle cómo este es una tontería, con todo el cariño y respeto al dolor de que toda la familia tiene. Me presento, soy Adi Stuñón. Don Octavio, a estas alturas, usted ya tiene de viva voz el testimonio de quienes acompañaban a su hijo. Estas personas que, según dice usted, confesaron, pero obligados por la violencia y derechos humanos va a intervenir. ¿Qué le dijeron a estas personas? ¿Lo puede decir aquí? Se le echaron la culpa a donde pegaron hasta que se descansaron. Se le echaron la culpa a ellos de que uno de ellos había disparado. Yo tuve que dispararse por esta pistola, porque se le acupa y le vamos a dejar despegar. Pero son gente mía, gente, tienes a mí. Ellos lo que hicieron fue, obligaron a firmar, pero la persona es otra, la persona es otra. Esta gente que viene aquí, son amigos míos. Es imposible que ellos, mira la tranquila que le dieron. No tienen necesidad, son chamacos, son chamacos de 30 años. ¿Por qué se atreven a hacerle caso? A obligarlos, ellos no son delincuentes. Los delincuentes son los policías. Es lo que te quiero ya decir. Ya son muy quebrados, hija, perdón, y se me quiebra la voz, pero como padre, me invito a comenzar la voz para que me escuchen toda la gente. Que eso es una tragedia y es algo que ya no puedo hablar. Está muy, me siento mal porque hay tantas cosas que iban a supercarme. Y eso no hay ningún veredicto. Esto es algo contado y que me quieren lavar las manos. No hay tan investigación, porque no hay nada que investigar. Todo está escrito ahí. No hay nada que investigar. Hoy en el mismo video, por todos lados, fueron a un lugar hoy a ver que mi hijo se había pagado por una cerveza. Hazme todo el favor. Me hablaron por teléfono y me dijeron. Hoy, amigo, aquí viene la policía y me dijeron que aquí había pasado con una cerveza. Pero, obviamente, no pasó. Pasó a saludarnos. Imagínate ese tipo de personas que están queriendo montar a amigos que venían borrachos. Que se lo quiera su mamá. Yo no lo creo. Dolotario, la sangre que está en ese pavimento, ese charco de sangre, ¿sabe usted a quién corresponde? La sangre que está en ese pavimento, fueron a limpiar todo. La sangre que está en ese pavimento, se ve que lo bajaron. Y como vieron que estaba todo así, ¿quién era? Se volvieron a subir. Y le montaron un arma, eso es todo. Está fácil. ¿Tiene usted un video de eso, don Octavio? ¿Tiene usted un video que compruebe esto? ¿Tiene usted en su poder un video que compruebe esto? ¿O cómo lo puede comprobar? O sea, creo que ese que está pasando es que todo está real. Ellos ahí no me daban en su vida. Pero a lo que yo te voy, es de que si hay un video de a su momento, igual a tres centavos. Yo creo que es casi igual, pero más complejo, es un poco más complejo. Don Octavio, lo saluda Eduardo Carrillo, mi más sentido pésame. Para desmentir precisamente la versión de la Fiscalía, ¿en algún momento se le realizó, previo a sepultar a su hijo, algún peritaje independiente, alguna autopsia para tener elementos que contradigan lo que tanto ha dicho la Fiscalía? No, yo a mi hijo ya lo quería beberlo en perrito. No lo iba a despedazar, como lo hicieron ellos. Yo sabía que quería nada más ver a mi niño ya bonito, vestidito, y para abajo, y para abajo. Nada más. Porque no hay nada que investigar. ¿Cómo lo hicieron? Agarra conmigo el experimento, a ver, el de una de ellos, y no van a investigar en dos o tres horas. Yo les hice un poco, pues casi. Por eso me lo traigo, lo enterré. A mí no me interesa, que la mía, a mí no me interesa que lo que digan ellos, la verdad la sabemos todos, toda la gente, todos los mexicanos, todos los tabarqueños, todo el mundo sabe la verdad, porque ahí está claro. Lo que ellos hagan me valen madre, lo que ellos digan me valen madre, no me interesa. ¿Don Octavio? Ellos dicen que mi hijo es culpable, pues que lo digan. Nosotros sabemos que no. Don Octavio, en este acercamiento que tiene con la Fiscalía para ir a recoger el cuerpo de su hijo, ¿se le informa cuánto fue el tiempo que tardó la ambulancia en ir a ayudar a su hijo cuando aún tenía vida? Ni siquiera hablaba de la ambulancia ni nada. A mi hijo ya iba muerto cuando iba a la ambulancia como después de una hora. Ya iba muerto a los que están de los más duermes. Ya mi hijo ya iba muerto. No se hagan pendejos, o sea, tú has muerto. No tienen nada que llegar allá, nada, nada. Cuando él recuadró, lo mandan, eso lo mandan como a las 11 de la noche. Y a mí el cuerpo me lo entregaron a las 5 de la mañana. Estaban todos los abiertos. ¿En qué tiempo van a investigar? Que las apliquen, así de fácil. Si me quieres, querían dejar el cuerpo para se alimentar. Para ver, ¡ah, no! Esto va a ser el mal efecto de Octavio Caño. Están bien pendejos, están muy idiotas. No les va a permitir. Aquí se acabó su... Y ahora es su hijo contra ellos. Así es. Don Octavio, creo que hay demasiadas inconsistencias. Creo que hay cosas que no cuadran, que no machan de la Fiscalía, de la Policía de Cuauhtitlán. Eso nos queda muy claro. No se esté enterado de alguna versión que aparece hoy en un medio impreso. ¿Tiene algo que comentar al respecto? Es que yo no veo tonterías, Gustavo. Ok, sí. No veo cosas ideales. No vale, madre. Vale. Don Octavio, yo le ofrezco algo. Nosotros de manera respetuosa, con la distancia que la investigación nos lo permita, que usted, las autoridades, y sobre todo, la verdad, nos lo permita, estaremos haciendo un seguimiento exacto, puntual, detallado, de todo lo que ocurra. Como lo hemos venido haciendo desde el pasado viernes, lo seguiremos haciendo para informar a la gente hasta que se sepa la verdad. Eso espero, Gustavo, eso espero que me apoyen, porque ustedes más que yo, bueno, ustedes lo conocían. La gente de vecinos lo conocía. El de vida lo conocía. Mi hijo no era un delincuente. Mi hijo era un actor profesional y dedicado. Pero no dejaba de ser un joven. Un muchacho que también le gustaba divertirse. Como tu hijo, el chamaco, como tu hijo, como muchos. Así es. Muchachos. Así es. Entonces, me dice, voy a un rancho, a una comida, pues, mi madre, nada más que Dios te bendiga. Y mira lo que pasó. Ellos lo mataron. Y de ahí no me dan la quitarama. Así. Y ellos tienen que limpiar la imagen de mis amigos. No eran asesinos, no eran narcotraficantes, no eran ni andaban en malos pasos, ni nada. Que quede claro. Mi hijo aún no trabajó porque se dedicó al fútbol. Papá, yo no quiero trabajar. Estoy a tu mamá de tener un actor. Papá, yo qué quiera. Le quiero ser futbolista. Aquí me dediqué. Cuerpo de arma para que fuera futbolito. Así es de fácil. Dile que se dedicó a la limpia. Ahí tienen pura pendejada. Cosas que no son. Estoy en rato de eso. ¿Veis? Mucho. Oye, Octavio, hay un policía que es el que entendemos que dispara, que es el que está de manera constante sentado en la ventanilla y en la persecución por Cuauhtitlán y luego por la carretera CLB, que es el que está empuñando un arma y es el que le está disparando o apuntando a la camioneta de Octavio. ¿Lo tiene identificado usted? No, tengo su nombre. Tengo su nombre de él. Tengo el nombre del comandante que llevaba a cargo del operativo. Bien orgulloso, tuvimos un besito y trae a 30 elementos de su cargo. Todos los que percibieron a mi hijo y él fue el otro. Ese es el cultivo de todos los dos. Yo busco, como dicen, que lo mismo el que más a la parte es el que le agarra la patria. Así de fácil. Son cómplices todos. Entre todos los mataron. No hay vuelta de ojos. Don Octavio, un abrazo. Por favor, haga extensivo el pésame a su señor esposa y a sus hijos y a toda la familia. Buenas tardes. Hermano, un abrazo. Cuídate, 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 cuídate. Igual, Don Octavio. Buenas tardes. Muchas gracias.